La nube roja que hacía piu piu Es como si no hubiera traído lentes, así de mal veía La velocidad de respuesta de estar incrementando Y volteando eso es muy buena, no sentía lag Y una de las opciones era apuntar con la vista Y va tirando ¿Cómo? O sea, no movías la cabeza, movías los ojos y se movía la mira Y a donde ibas mirando se iba dirigiendo la mira y podías lanzar los misiles O sea, podías hacer varias acciones, estar disparando metralleta Y volteando a ver para dirigir misiles Y tú miras de ese error ¡Qué loco! ¡No, no! No, no me alcanzaba a ver bien Estaba dando vueltas todo el tiempo, sin círculos ¡No! Muy mal, muy mal ¿Entonces no te vas a comprar uno, Gero? Si se puede configurar bien, mi miopía, sí Sí, sí, se siente muy padre, la verdad ¿Un parche de miopía? Viste con el suelo La asistente ¿Puedo usarlo con lentes? Lo puse con los lentes Me presionaba los vibros Contra los globos oculares Oye, espérame O sea, pero si yo lo uso Y traigo los lentes de contacto ¿Sí podría yo enfocar? Sí, en teoría sí También con los lentes, se supone Pero no le hallaron ¿Qué choca? No, 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 no ¿Cuánto cuesta el saque? ¿El tachikoma? Eso es de una persona Que es en su casa Ah, qué huevo No, ese es local ¿El saque? No creo que lo venda en línea De que es pinche rancho Ah, yo con esta pinche pistola ahorita Si tienes que ir, está donde está B Pepe Ya están cuidando Ya están pinches Están ahí cuidando ¿Quién lo agarró? Nadie Nadie se me lo agarró Agárrenla Tienen que ganar No llegan, voy Eh Ay, ahí voy Agárrenlo We need a boat Me mató También tenemos que ganar Ay, ahí le dio la vuelta A ver Claro, vamos todos Todos en bola Todos en bola Ok, güey Ok, güey Ok, güey ¿Qué está atrás, güey? Shit Ya no, si nos van ganando No hay ni tepo Bueno, no hay ni tepo No hay ni tepo No hay ni tepo No hay ni tepo ¿Dónde está la bola? Ya la vi En B, en B Váyanse, B Siempre va a estar ahí Ok, ahí están ya tres güeyes Cuatro Ay Ay, me pudo Bueno, otra vez, otra vez, pero Ay, ya te pago uno Es el super Hijo de su fin Chacóla Ándale Qué chingadoso ese parás Córrele, 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 córrele Vete por el medio, vete por el medio Vete por el medio Ah, después Te mate uno Ah, qué puto Te mate dos Hay tres, oye, estoy No Shit Si te los está contando, ¿salt? Te mate dos No, te los cuenta hasta que acaba la partida Ah, qué El de seis más Es el que los cuenta No, tengo que matar cinco Mientras tengo el Spork Ah, ese Sí, güey, yo no voy tan adelantado Ya estoy empezando ¿Quién la agarró? Sí, güey, yo no voy tan adelantado Yo no voy tan, no voy tan No, no voy tan adelante No, no voy tan adelante No voy tan adelante No, pero no voy tan adelante Es el que se me da Y la, sigue, sigue, sigue Ah, no me deja No 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 ¿Prendejo? ¡Prendejo! ¡Prendejo! ¡Primí otro botón que nada! ¿Qué ya te acostumbraste a respawn de... ...Hoverwatch? No, el super. El super, el super. Alguien acabó tan aprimido para el super. Tengo. Ajá. ¿Aguien la chispa? ¿No hay bronca? ¡Me voy! ¡Pero te dejan mi honor! ¡Este está poquito para atrás! El super. ¡Entran a gol! ¡Ya les limpie todo! ¡Ya les limpie todo! ¡Ya les limpie todo! ¡Ja, ja! ¡Eso! ¡Centos! ¡Este lo voy a guardar porque sí me gusta! ¡Ya tengo el, ya tengo este, el quest eh! ¡Ya lo hice! ¡Qué bueno! Me falta meter un gol. A mí me falta meter un gol. Espera. Sí, me falta meter un gol. Pues agarra una. Agarra una. Agarra. Ah, Shell ya tiene la idea. Shell, hay que quedarnos ahí a detrás. ¿Quién la agarro? ¡No! Se me mataron. ¡Qué madre! ¿Quién la agarro la peca? ¡Ya traigo super! ¡Pégale pinche neutrio nuevo! ¡Vientos! ¡Vientos! Trata de agarrar la pinche pepe, aparte todo. Sí, pero me la agarré. Agárrenme. ¿Quién está cerca de mí? Nadie, ¿verdad? Sí, lo agarré. No, mirate. Ahí llegué. ¡Córrele! ¡Córrele! No, pues todavía no está disponible. Venga, derecha. Ya. Por medio, pepe. Ah, es por acá, ¿no? Ahí estás. Ahí estás tú. ¿Tengo un trazo desde medio? Venga. No pueden entrar, eh. Nada más queda uno. ¡Córrele! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, cabrón! ¡Ay! ¡Estoy atorado aquí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Végale, wey! ¡Ya, ya está, ya está! ¡Eso! Ahora quita el CDI, porque si no, no van a... Quien sabe, unos chingados van a espanear a estos güeyes. ¡Deme! Venga, aquí estoy yo. ¡Quieres! ¡Ay, cabrón! Si nadie espanea, ven aquí. Nada, tengo que ganar tres. Ok, ok. ¿Y si Shaxx? No nos jodan. Entonces, vete, vete, vete a B. Yo, yo aquí estoy chingándoles el spawn. Yo tengo Super. Sí, perdón, perdón. Ya lo agarró. Ah. Super. No se van directo por el medio. No hay nadie. Sí, creo. No hay nadie. Sí, porque ya lo limpie. Sí, porque ya lo limpie, eh. No fuiste nada más tú, ¿Voy de Sherlock? Voy a grabar el video. Y comparamos que él sale. Vale, vamos a ver. A ver. Chau, 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 chau. Ya va. Pues nada más le. Tú nada más le. Digo, digo, digo. Ajá, cuatro. Gracias por ver el video.